Quema mi alma, con tu fuego divino, quema, quema mi alma. Pablo nos exhorta a no apagar, a no sofocar ese fuego divino, y para transmitir también esta gran noticia de la resurrección. Un gemel, un gemel con tu poder. Que este inicio de año, que estamos apenas comenzando, sea para todos y cada uno de nosotros una lluvia de bendiciones. Esperamos que en este caminar con nuestro Señor, pues no nos soltemos de la mano de nuestro Señor Jesucristo, que siempre ha querido tenernos cerca, que siempre ha querido arrumarnos, que siempre ha querido conducirnos. Entonces esperamos de todo corazón de verdad, que no nos soltemos de Jesucristo nuestro Señor. Y bueno, pues estamos transmitiendo, como ustedes saben, desde Casa Cornelio, la Casa de la Renovación Carismática Católica en el Espíritu Santo de la Quiriócesis de Guadalajara. Aquí estamos en Casa Cornelio, ubicados en Santo Tomás de Aquino, 901, en la Polonia Chapalinda. Así es de que hoy, mis hermanos, pues como siempre, tenemos un programa de lujo. Y oigan ustedes, una invitada también de lujo, que ustedes conocen y conocen muy bien. Viene a compartirnos y a llevar a cabo, pues, este momento de inicio de este año. ¿Y qué mejor que este inicio de año? Para iniciar con un tema como este, el Señorío de Jesús. Y está aquí conmigo mi hermana Ceci Gómez. ¿Cómo estás Ceci? Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias. Agradecemos a Dios esta invitación que nos ha hecho. Es un privilegio hablar de nuestro Dios, de nuestro Señor, y como dices, iniciando el año, pues, ¿de qué mejor manera que está anunciando y predicando la Palabra a tiempo y a tiempo? Así es que si no recibiste regalos en estas fiestas que acaban de pasar, no te preocupes, ahora viene un regalo. Es un regalo maravilloso que verdaderamente debemos de apreciar. Lástima, yo digo, y siempre, no sé Ceci, qué opinas, pero, digo yo, ¿por qué no llegó este regalo tan tarde? En el caso mío, en el caso mío, ya casado, ya con familia, bueno, inicio de una familia, y digo yo, ¿cómo no me llegó este regalo antes, verdad? Este era juventud, con muchos de nuestros jóvenes, aquí como Adrián, que está bien con nosotros, que ya recibió ese regalo, y lo sigue conservando con tanto cariño y con tanto amor, ¿verdad? Yo creo que el Señor llega en el momento justo, adecuado, preciso. Si nos llegó ya en un momento donde tenemos familia, donde ya teníamos un matrimonio, una familia, es porque era el momento donde lo necesitamos. Y también, pues es muy importante cuando llegan los jóvenes, porque ellos tienen la vitalidad, la fuerza para predicar, para salir a llevar esta palabra. Y a veces se queda ahí escondido ese talento, pero no jóvenes, jóvenes garismáticos y jóvenes de donde nos escuchen. Hay que aprovechar la gracia y la bendición de Dios, ¿verdad? Si nos llevó a nosotros ya con una familia, pues con mayor razón. Con mayor razón, pero fíjate qué hermoso sería, ¿verdad? Pero definitivamente, yo estoy de acuerdo contigo, llega siempre, 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 en el momento justo, cuando Él lo considera conveniente. Porque tal vez se hubiera lanzado la semilla, pero hubiera caído en caminos perigosos, como dice su palabra, y no hubiera florecido, no hubiera terminado, no hubiera crecido. Aquí en el tiempo propicio, adecuado, disponible, y esperamos en Dios que así sea este tema para usted, hermano, un tiempo preciso, adecuado, donde el Señor manifieste su amor y su misericordia para cada uno de ustedes que nos escucha, que nos están viendo por estos medios de comunicación. Y para nosotros, los carismáticos, bueno, nuevamente recibir ese mensaje y examinarnos qué es lo que estamos haciendo correctamente y en qué nos hemos quedado un poco atrasados, porque siempre la vida va continua y nuestra conversión es continua, día a día. Eso es lo más importante. Definitivamente, y más, porque estamos en el año de los 50 años, oiga, mis hermanos, en estas bodas de oro que celebra, la renovación carismática de la Tierra de Guadalajara, 50 años, y uno de los puntos importantes, esenciales para celebrar, mis hermanos, estos 50 años, es reconocer el Señor niño de Jesús. Es un privilegio, es un privilegio, mis hermanos, para ustedes, para nosotros, estamos en este momento, en este inicio de esta fiesta. Debemos de estar preparados para unas bodas de oro, ponernos el vestido de fiesta para ir camino a esas bodas de oro. Yo creo que muchos de nuestros amigos, conocidos, hermanos de la renovación, pudieran que Dios está en este momento, aquí con todos nosotros. Es, gracia de Dios, es bendición de Dios, que todos estamos aquí, celebrando camino a estas bodas de oro. Es maravilloso. Y para entrar en la materia, pues adelante con el Señor Dios de Jesús. Es un tema, me encanta, extremadamente así fuerte, porque, nada más y nada menos que, el Señorío de Jesús. Estamos hablando de un Rey, de un Señor, con un nombre, con un título, Jesucristo. Es un Señorío de Jesucristo. Y miren, hermanos, para retomar así rápidamente, desde hace mes y medio, aquí en nuestra casa, Casa por Medio, la que Dios desviste, de Guadalacarra, la Casa de la Renovación, desde hace aproximadamente un mes y medio, se inició, con este seminario, de Vida y el Espíritu, semanalmente. Semanalmente. Hoy, a partir, ya iniciando este año, iniciamos con el quinto tema. Pero yo quiero decirles rápidamente, el primer tema, en este seminario de Vida y el Espíritu, fue el amor de Dios. Fue la renovación del bautismo, el primer bloque, el amor de Dios, ese amor incondicional, que nos hace estar aquí, que nos hace estar sonrientes, que nos hace estar alegres, felices, porque sabemos que tenemos un Dios que nos ama. El siguiente tema, fue el pecado y sus consecuencias. Si usted recuerda, el pecado tiene una consecuencia. El pecado nos aleja de este amor inmenso de Dios. Fue el segundo tema. El tercer tema, Jesús es la solución de Dios. Se nos alejó el corazón, porque sabemos que tenemos una solución, y esa solución se llama Jesús. Entonces ya nos iban encaminando, encaminando al cuarto tema, para cerrar la renovación del bautismo. ¿Cuál fue el cuarto tema? Fe y conversión. Una fe, algo de lo que no vemos, pero que creemos totalmente. Y una conversión, un acto en el camino. Ey, espérate, ¿hacia dónde vas? ¿Hacia dónde caminas? Ese bloque, esos cuatro temas, fue la renovación del bautismo. Y hoy iniciamos el segundo bloque, que viene siendo la renovación de la confirmación. Y este segundo bloque inicia con este tema, el Señorío de Jesús, perdón, el Señorío de Jesús. Es esta palabra tan fuerte, hoy por hoy, el Señor, en nuestro diario vivir, se utiliza para decir Señor, o decir al Señor de la familia, al Señor Rodríguez, al Señor Fernández, al Señor de la Hacienda, ¿verdad? Esos son los títulos que se dan, hoy por hoy, en nuestra vida cotidiana. Pero aquí, estamos hablando de un Señor, que es dueño de todo cuanto existe. El Señorío de Jesús. Y mire, vamos a escuchar la palabra de Dios, porque no podemos entrar en materia, sin tener las sagradas escrituras, el beso de Dios, la caricia de Dios, que nos va a conducir, que nos va a guiar en esta temática. En la carta a los filipenses, San Pablo habla con tanto cariño, y con tanto amor a los filipenses. Miren, en el capítulo 1, en el verso 8, dice la palabra de Dios, bien sabe Dios, que la ternura de Cristo Jesús, no me permite olvidarlos. olvidarlos. Ya de entrada, ese amor de San Pablo, ese amor que viene de Cristo, que arroba, que cuida. Y dice, Jesús, que la ternura de Cristo Jesús, no me permita olvidarlos. Es así como la entrada, con la palabra de Dios, con esa ternura, con ese amor que proviene de San Pablo, y que lo describe en la carta a los filipenses. Y bien, ya de entrada, en lo que es nuestro tema, en Filipenses, capítulo 2, versos del 9 al 11, nos dice así. Así. Vamos a tomar la palabra, y vemos, si estamos disponibles, ya para leer las Sagradas Escrituras, es Filipenses, capítulo 2, versos del 9 al 11. Por eso Dios, lo exaltó, y le dio el nombre, que está por encima de todo nombre, para que ante el nombre de Jesús, se doble toda rodilla en los cielos, en la tierra, y en los abismos, y toda lengua proclame, que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre, palabra de Dios. Fíjese lo que dice la palabra, tan claramente, para que toda boca, proclame a Cristo, Jesús el Señor, para la gloria de Dios Padre, toda boca, proclame, que Jesús es el Señor, es el Señor, de todo, cuanto existe, y este título, se aplica a Jesús, que se afirma, eminentemente, en su carácter divino, Él es el Señor, porque es Dios, después de su resurrección, y exaltación, a la derecha del Padre, Jesús recibe el nombre, que está sobre todo nombre, estas palabras, se dicen rápido, pero son de una riqueza, tremenda, ya nos lo decían, en el Antiguo Testamento, el nombre, con el cual se referían, Anahí, en hebreo, Kirios, en griego, dueño, absoluto, de todo, cuanto existe, del pasado, del presente, del futuro, de las personas, de los animales, de toda la creación, toda la creación, está sometida a Él, Él es el Señor, del cual le estamos proclamando, del cual le estamos predicando, y no podemos estar así quietos, es un Señor, que de Él, es el dueño del pasado, del presente y del futuro, de nuestra vida, de nuestro aquí, de nuestro ahora, Él es el vencedor de la muerte, y es el vencedor, del maligno, todo está, bajo su poder, y a Él, se le refiere, con estos nombres, el Salvador, el punto de referencia, el Mesías anunciado, desde el Antiguo Testamento, por boca de los profetas, jefe, principio, fin, alfa, omega, todo, está, sometido, a su señorío, que, portentoso, es esto, o sea, Él es, el punto de referencia, de todo, cuando existe, es el principio, el alfa, el omega, y dice, que todo, le rinde, le rinde, todo le rinde, de adoración, todo está, sometido, a su señorío, y aquí nos incluye, a vosotros, hermanos, me incluye a usted, y me incluye a mí, y a todos los que, formamos parte, de este mundo, todo está, bajo su poder, dice, dueño absoluto, de todo, cuanto existe, a Él se le somete, hombres, bienes, la naturaleza, por entero, el universo, por entero, y vamos a ir entrando, poco a poco, en materia, a ver si, también es verdad, nosotros, los hombres, los hombres, todos los que habitamos, es esta tierra, que fue hecha, con tanto amor, para todos nosotros, a ver si, probablemente, también nosotros, nos sometemos, a ese señorío, ¿verdad? Sí, claro. Y así vamos, arrancando un camino, para adentro. Hay una libertad, de decirse, ¿verdad? Amén. Nosotros, lo reconocemos, como nuestro señor, porque lo aceptamos, como nuestro señor, y no queda, en lugar a dudas, la palabra de Dios, es muy clara, en los cielos, en la tierra, y en los abisos, o sea, en todos los espacios, del universo, todo cuanto existe, está sometido, al servido de Jesús, o sea, no hay espacio, donde no gobierne, donde no sea, el dueño absoluto, Jesús, el Señor, ¿verdad? Entonces, si hay una libertad, para nosotros, que somos hijos de Dios, para decidir, Ya, nosotros, que queremos, o no queremos, eso es, otro, otro tema, ¿verdad? Ahí vamos, vamos, más adentro, así, proclamándolo, con ese señorío, con ese señor, dueño absoluto de todo, de todo, donde existe, al comer, al principio, y ese es, el señorío, el rey, el Cristo, del universo, hace unos días, el 21 de noviembre, allí en, en Roma, se llevaba a cabo, esta fiesta, está aquí, Dios, de Roma, y Papa Francisco, hablaba a los jóvenes, en la fiesta del Cristo Rey, precisamente, esa fiesta, maravillosa, y exhortaba, a los jóvenes, a servir, a este Cristo, y les decía, a los jóvenes, hay que servirlo, amar, es servir, a este rey, todo poderoso, a este rey, que está con nosotros, esa es, la presentación, de nuestro señor, nos quedamos cortitos, nuestra mente, no alcanza, a desnudar, ese señorío, pero nuestro corazón, no entiende, y poco a poco, lo vamos expresando, y sabe que, mi hermano, aquí hay algo, bien importante, porque, todos tenemos, carismas, y todo carisma, nos lleva, a un fin, a ese fin, que es, evangelizar, a nuestras propias, palabras, a nuestro entendimiento, a todo, lo que recibimos de él, y lo expresamos, de maneras diferentes, pero con un mismo fin, con un mismo objetivo, Jesucristo es el Señor, el Señor, es el que reina, es el buen autor, y vamos a continuar, en la palabra de Dios, en el libro del, eso del antiguo testamento, en el capítulo 20, verso 3, donde, ahí se nos manifiesta, ese, ese dominio, ese, ese, señorío, de nuestro, Señor, de nuestra, referencia, de nuestro Adonarí, de nuestro Quírios, de nuestro todo, en nuestro Salvador, Éxodo, Éxodo, capítulo 20, gloria a Dios, verso 3, muy bien, con mucho gusto, compartimos, y seguimos, pues, de alguna manera, reconociendo, a Jesús, como Dios, como Señor, así es, porque en esta parte, dice, así, el, versículo 3, del capítulo 20, de Éxodo, no tendrás, otro Dios, fuera de mí, para estar de Dios, así es sencillito, mis hermanos, a ver, vamos a escuchar, otra vez, por favor, no tendrás, otro Dios, fuera de mí, palabra de Dios, palabra de Dios, no tendrás, otro Dios, fuera de mí, aquí, el Señor, ya nos está, preparando, nos está preparando, el camino, no tendrás, otro Dios, fuera de mí, el dominio, que Jesús tiene, sobre todo, el universo, debe extenderse, a todos aquellos, que creemos, en Él, a todos aquellos, que creemos, en su nombre, que significa esto, que se debe, de extender, a usted, y a mí, pero debe, de ser, efectivamente, el que mande, sobre cada uno, de nosotros, ahí nos está, refiriendo, lo que dice, el libro, del éxodo, la palabra, no tendrás, otros dioses, dice, porque, Jesús, debe ser, el Señor, pero debe ser, efectivamente, el que mande, sobre cada uno, de nosotros, sobre cada una, de las áreas, de nuestra vida, y ahí se va, así como, complicando, la situación, Él, debe de reinar, en nuestra vida, Él es, nuestro Dios, dice, Él es, mi Señor, podemos cuestionarnos, hacernos esta pregunta, Él es mi Señor, claro que sí, Él es mi Señor, y luego, que sea, quien decida, sobre las áreas, de mi vida, sobre mis pensamientos, mis acciones, mi forma de ser, mi forma de actuar, mi forma de hablar, mi forma de expresarme, mi forma de vivir, en familia, en comunidad, en apostolado, porque nuestra vida, no es, no es un simple, pequeñito, acionario, pequeña, en todas las áreas, de nuestra vida, debe de ser, quien gobierne, mi vida, mi historia, mis pensamientos, me invita a ser, congruente, coherente, con lo que digo, con lo que hago, con lo que hablo, con lo que expreso, y dice, también, que dirija, todos, los deseos, y apetitos, que tenemos, dentro de nuestro ser, nosotros, la humanidad, estamos encaminados, al pecado, por inercia, nuestra humanidad, camina al pecado, y aquí, se nos está haciendo, referencia, en la palabra de Dios, no tendrás, otros dioses, nuestro Dios, es celoso, nuestro Dios, es amoroso, pero también, nos quiere, para él, ya nos decía, este rojo, que nos da la libertad, para que hagamos, a caminar, ahorita, para hacer esa pregunta, lo que él, nos está, invitando, ahora, es, hacernos, ese cuestionamiento, él es el señor, de todas las sabias, de mi vida, él es el señor, el que gobierna, mi vida, él es el señor, de cuál hablo, cómo me expreso, cómo me he visto, cuando voy a su casa, cuando voy, a la Santa Palestía, cómo voy, dignamente, a la tierra santa, donde vive mi señor, donde está mi Cristo, cómo, es mi actuar, y mi forma de ser, mi vocabulario, cuando estoy en el trabajo, con los amigos, cómo me refiero, a las personas, es todo un contexto, en todas, las áreas, de nuestra vida, en esa misma charla, de Papa Francisco, decía, que los hombres, estamos encaminados, al pecado, pero no, a la corrupción, decía, todos caminamos, hacia el pecado, y hacía énfasis, pero no, a la corrupción, y se refería, a no ser, católicos, es parte, porque voy a decir, mis hermanos, estamos hablando, de una realidad, a no ser, católicos, doble encargo, eso ya está, tocando ahí, la puerta, de nuestro corazón, ese está, el señorío, de Jesús, ese es Jesús, el que viene a tocar, a nuestra puerta, a nuestro corazón, a cuestionarnos, a hablarnos, de manera directa, y a decirnos, ¿qué es lo que estás haciendo, con mi señorío? ¿Cómo vamos, en el señorío? ¿Eres congruente? ¿Eres coherente? O solamente, cuando tienes la Biblia, aquí en frente de ti, dices palabras bonitas, y te expresas bonito, y llegas a tu casa, Cecilia Gómez, y eres un desastre, no respetas a nadie, o cómo es, que tienes, está leyendo la Biblia, las sagradas estructuras, y vas a los congresos, y vas a los eventos, y tenemos eventos, a nivel comunidades, a nivel estados, a nivel república, tantos congresos, que tenemos, y, ¿dónde está, mi forma, de vida, mi congruencia, mi coherencia, tanto, y tanto, que nos regala, la renovación, carismática, católica, para nuestra conversión, para nuestro camino, para ir convirtiéndonos, día a día, y nos quedamos, con las cosas bonitas, mis hermanos, y aquí no se trata, de que vamos con las cosas, de las palabras bonitas, y con los sentimientos bonitos, aquí es un cuestionamiento, dice su palabra, en Éxodo 20, capítulo, capítulo 20, versículo 3, no tendrás otros dioses, fuera de mí, a veces nosotros, somos nuestros propios dioses, lo que yo quiero, lo que yo hago, lo que a mí me importa, lo que a mí me gusta, esos son dioses, el dios dinero, hay tres dioses, que gobiernan este mundo, el dinero, el poder, y el placer, esos son los dioses, de este mundo, y nos llegan a nosotros, de rebote, en nuestra historia de vida, porque yo quería, analizar este tema, yo estaba analizando, y las fiestas, y las posadas, y el año nuevo, y veía todo, y decía, Señor, pero cómo voy a concentrarme, en todo esto, que me estás diciendo, tenemos que tomar espacios, tenemos que tener silencios, tenemos que tener tiempo, para nuestro Señor, y saber para qué, para poder salir, confuentes, y coherentes, y no tener otros dioses, el único Dios, que debe de gobernar, nuestra vida, se llama Jesucristo, y Él es el Señor, y ahí se le ronde, en plenquecía, desde toda la eternidad, hasta el final de los tiempos, entonces, aquí se nos hace, este cuestionamiento, y por qué, este cuestionamiento, tan claro, y tan directo, mis hermanos, a qué se refiere, completamente, qué es el Señor, Dios de Jesús, en qué consiste, el Señor, Dios de Jesús, qué es para usted, el hermano Señor, Dios de Jesús, qué es para cada uno, de nosotros, el Señor, Dios de Jesús, y en qué consiste, cómo lo vamos a hacer, cómo lo vamos a lograr, de qué se trata, me estás proclamando Señor, pero dime, de qué se trata, cómo lo voy a hacer, más no es lo que se así piensa, es lo que tenemos redactado, en nuestras escrituras, en nuestros manuales, de movimientos, de la renovación, carismática, católica, que no son exclusivos, nada más para los renovados, esto es exclusivo, para todo aquel, que se acerca a la iglesia, porque todos los humanos, parte de la iglesia, y miren, concretamente, el Señorío, de Jesús es, se refiere, a tres elementos, a tres puntos, el primero es, que hagamos, todo lo que Él quiere, qué fácil, ¿verdad? no es fácil, no es fácil, se escucha, que hagamos, todo lo que Él quiere, no, ni lo que yo quiero, ni lo que a mí me gusta, ni lo que a mí me place, ni quedarme, todo el día en la casa, y dejar, lo que tengo que hacer, humanamente, dentro de la iglesia, católica, segundo, elemento, como Él quiere, no como yo quiero, no como nosotros queremos, con esa reverencia, con ese amor, con esa sencillez, escuchaba, por la mañana, al padre, John, y decía, Jesucristo, quiere, corazones, enamorados, y cuando hay, corazones enamorados, se puede llevar a cabo, estos elementos, el segundo fue, cómo Él quiere, y el tercer elemento es, a la hora, qué quiere, a la hora concreta, qué quiere, ya lo decíamos al inicio, cómo nos llegó, este mensaje, ya cuando teníamos, una familia, hoy vamos a formar una familia, porque era el momento concreto, Él lo dice, lo dice claramente, a la hora, que Él quiere, recuerde tres elementos, cómo es el señorío, en qué consiste, en tres partes, hacer lo que Él quiere, como Él quiere, y a la hora, que Él quiere, en qué consiste, cómo lo vamos a hacer, ahí está la disruptiva, cómo lo vamos a hacer, pero vamos para adentro, para adentro, ¿sabe qué, hermano? Nuestro corazón, empieza a tomar así, fuerte, acelera, se acelera el corazón, ¿y sabe por qué? Porque le estamos hablando, de Jesucristo, Rey de Reyes, Señor de Señores, y cuando hablamos de Jesucristo, y cuando está el Espíritu de Dios, llena nuestros corazones, llena nuestra vida, y nos atrae, con lazos de amor, Jesucristo quiere, corazones enamorados, papá hacía esta referencia, a los jóvenes, en este noviembre pasado, el Señorío de Jesús, no consiste, en el servilismo, Dios mío, o sea, él decía, el Señor me ponía, todos los elementos, para ir formando, esta temática, el Señorío de Jesús, no consiste, en el servilismo, en el voy a hacer, en el quiero hacer, en el aquí estoy, en el que tengo, un programa extenso, de actividades, un esquema, extremadamente, formado, claramente, bien, concreto, real, pero, aquí se refiere, en que nos desviamos, un poquito, en todas las áreas, de nuestra vida, no estoy hablando, a nivel servidor, estoy hablando, a nivel todas las áreas, de nuestra vida, y Papa Francisco, así nos lo hacía saber, no, el Señorío de Jesús, no se refiere al servilismo, voy a hacer eso, voy a hacer quiero, ahora que yo quiero, cuando yo quiero, y ahora que a mí me guste, y ahora que a mí me plaza, ¿saben lo que es, el Señorío de Jesús? ¿saben lo que, Papá dijo, Papa Francisco, acerca del Señorío de Jesús? El Señorío de Jesús, lo que Jesús quiere, para usted, y para mí, es que seamos libres, y que seamos felices, y que hagamos su voluntad, como Él quiere, a la hora que Él quiere, y en el momento que Él lo quiere. Tantas veces, ha tocado el Señor, a nuestro corazón, y nos dice, aquí estoy, y nosotros, como seres humanos, todos, le abrimos la puerta, amablemente, educadamente, le abrimos la puerta, de nuestro corazón, y le decimos, Señorita, aquí está nuestro corazón, pero cuando vamos caminando, ya un poco más adentro, y estamos hablando, de este Señorío de Jesús, y estamos hablando, de un Dios celoso, de un Dios que nos ama, de un Dios que quiere, todo lo bueno, para nosotros, y cuando estamos hablando, en estos tres puntos, de que, a qué se refiere, en qué consiste, este Señorío, como que ya, vamos poniendo ahí, un poquito la cara, de qué se trata todo esto, ahora estamos por partes, vamos hablando, dependidamente, de esta situación, entonces, nuestro corazón, abre la puerta, y le invitamos a pasar, a la sala, de nuestro corazón, dice, Señorita, pásate, aquí quédate con nosotros, eres bienvenido, y sabe, qué se refiere, todo esto, curiosamente, curiosamente, para muchos de nosotros, Jesús, ya está dentro de nuestra vida, ya lo aceptamos, ya está con nosotros, ya lo vamos conociendo, poco a poco, y tan lo vamos conociendo, que hay una crucecita, así bien bonita, pequeñita, que tiene, el lema, el título, la frase, Jesús, es mi Señor, y por eso, tomamos esa crucecita, tan hermosa, y la ponemos en nuestro pecho, como en nuestra carta de presentación, que hoy día nos regalaron, con tanto amor, y a esto se refiere, que muchos de nosotros, ya lo aceptamos, que muchos de nosotros, ya caminamos junto a Él, y caminamos con nosotros, pero sucede algo, algo bien importante, todavía, no es el centro, de nuestra vida, todavía, no lo aceptamos, como nuestro Señor, aquí sucede, de manera importante, algo, sumamente, especial, y nuestro Señor, se nos manifiesta, con amor, con reverencia, con perdura, pero nos habla, con palabras muy claras, y muy sencillas, sin un diálogo elevado, palabras clarísimas, y sencillas, para todo aquel, que las escucha, el Señorío de Jesús, es total, o no es Señorío, mis hermanos, y es aquí, donde otra vez, nuestro corazón, empieza a acelerarse, empieza a acelerarse, rotundamente, porque dice, el Señorío de Jesús, es total, o no es Señorío, el Señorío de Jesús, requiere el 100% de nosotros, todo, total, completo, en nuestra vida, y vamos caminando, y vamos caminando, mal adentro, porque Jesús, nos sigue invitando, a que lo recibamos, con ese Señorío, y yo le voy a decir, algo bien importante, Jesús, en nuestra vida, en nuestra persona, personal, porque este Jesús, al cual estamos proclamando, no es para decir, aquí estuviera mi hermano, aquí estuviera mi hermana, aquí estuviera mi suegra, mi cuñado, mi papá, no, 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 este Señorío, se está proclamando exclusivamente, para usted, y para mí, por estos benditos medios, de comunicación, que llegan hasta ahí, hasta su hogar, hasta su casa, a tocar la flor de su casa, a la puerta de su corazón, y vuelvo a repetir nuevamente, no es que sea repetitiva, sino que es radical, es algo de suma importancia, Jesús, el Señorío de Jesús, para que sea Señorío, debe de estar al 100% en nuestra vida, si no, no es el Señorío, y nos pregunta, nos hace un cuestionamiento, ¿qué tanto me puedes dar? ¿qué tanto estás dispuesto a darme? ¿qué tanto estás dispuesto a darme? de tu tiempo, de tu familia, de tu estudio, de tu trabajo, de nuestras actividades, de nuestra enfermedad, de nuestros proyectos, de nuestros sueños, de nuestros anhelos, de nuestras áreas de trabajo, ¿qué tanto estamos dispuestos, a darme a hacer? mi hermano, Jesús, no pide mucho, no mis hermanos, Jesús no pide mucho, Jesús pide todo de ti, todo de mí, todo de tu vida, todo de tu persona, todo de nosotros, ajá, ¿cómo está nuestro corazón, mis hermanos? ¿cómo está? la tierra presuntadamente, ¿verdad? porque está tocando su corazón, está tocando mi corazón, y viene a decirte nuevamente, viene a hablarte de sus amores, viene a decirte, no te estoy pidiendo mucho, te pido todo, todo de ti, y me estremezco, me estremezco, porque este pedir de nosotros, se extiende a toda la vida, a toda la vida, porque decimos que en toda la vida, hay un camino de conversión, totalmente de acuerdo, pero la conversión, también requiere una respuesta, yo puedo pasarme, todo el tiempo de mi vida, en conversión, porque si, aquí está, yo veo la conversión, que aquí está, pero no tomo una decisión, no tomo una decisión, nuestros maestros, con toda la sabiduría que tienen, nos dicen, usted debe de tener una decisión, tomar una decisión, de manera consciente, plena, resulta tristemente, mis hermanos, que todo el camino de nuestra vida, la tomamos en un camino, de conversión, y no tomamos una decisión, se nos acaba la vida, llegamos al final de nuestro tiempo, llegamos al final, para entregarle vueltas, y hasta ese momento, queremos tomar una decisión, yo sé, y entiendo perfecto, que es un camino de conversión, totalmente de acuerdo, pero tenemos que tomar una decisión, yo quiero la conversión, yo quiero seguir a Cristo, yo quiero el Señor de Cristo, yo quiero que Él esté en mi casa, yo quiero que Él esté en mi familia, yo quiero que esté en mi enfermedad, quiero que esté en mis problemas, quiero que esté en mi sociedad, quiero que esté en mi escuela, quiero que esté con mis amigos, tengo que tomar una decisión, el Señorío de Jesús, no se forza, Él nos da la libertad plena, total, completa, Él nos da esa libertad, de los hijos de Dios, Él no viene a forzarnos, Él no viene a decirnos, este es mi Señorío, o mis hermanos, el Señorío, de Jesús, no se forza, el amor no se forza, porque si no, no es amor, Él nos da toda la libertad, de decidir, si yo lo acepto como mi Señor, como mi Salvador, como el dueño de mi vida, como el dueño de mis pensamientos, como el dueño de mi historia, tantas veces hemos caído, y tantas veces, este Señor de señores, este Cristo, este Jesucristo, ha metido la mano al fondo del abismo, me ha tomado la mano, y me ha levantado, a mí, y a todos ustedes, y todos podemos hacer un recuento, y no terminamos, de hacer ese recuento, y quiero decirle algo, en la palabra de Dios, en el Apocalipsis, capítulo 3, verso 19, nos habla, de manera concreta, lo que es su Señorío, dice así, en el capítulo, en el capítulo 3, verso 19, yo reprendo y castigo, a los que amo, anímate pues, y cambia de conducta, mira que estoy de pie, junto a la puerta, y ya, si alguno oye mi voz, y abre la puerta, entraré en su casa, y se la dé con él, y él conmigo, así es, palabra de Dios, te alabamos, y en Apocalipsis, 3.15, dice así, conozco tus obras, y no eres, ni frío, ni caliente, ojalá fueras frío, o caliente, pero eres, solo tibio, ni caliente, ni frío, por eso, voy a vomitarte, de mi boca, palabra de Dios, palabra de Dios, palabras, clas, concretas, directas, es ahí, en estas palabras, donde le decimos, si señor, te abrimos las puertas, de nuestro corazón, entra, y después, llega a nuestro corazón, y llega a la sala, de nuestro corazón, entra señor, aquí estamos aquí, aquí estamos a vos, yo todavía, gobierno mi vida, yo todavía, reino mi vida, te acepto, pero, yo me gobierno, y en esta palabra, nos está diciendo, más valería, que fueras frío, o fueras caliente, porque a los tibios, los vomito de mi boca, Dios, de mi vida, y de mi corazón, a los tibios, los vomito de mi boca, entonces, es cuando el señor, quiere entrar, a la recámara, de nuestro corazón, y ahí no le permitimos entrar, le abrimos la puerta, le damos tiempo a la sala, pero a nuestra recámara, de nuestro corazón, le decimos, aquí no, aquí no señor, aquí no entras, y saben hermano, por qué, porque nuestra recámara, nuestro corazón, está sucio, está podrido, tiene mugre, tiene cochambre, tiene infidelidad, tiene destrozos, tiene pisoteos, tiene amargura, tiene engaño, tiene violaciones, tiene sexo desenfrenado, tiene soberbia, donde reina el dinero, el placer, y el poder, por eso, ahí no puedes entrar, señor, ahí no puedes entrar, pero sabes, desde ahora debemos de tomar una decisión, yo quiero intentarlo, yo quiero pedirte que seas el centro de mi vida, que entres a mi corazón, que entres a la recámara de mi corazón, para que limpies toda esa basura, todo ese cochambre, que nos aparta de ti, y es una realidad, mis hermanos, y nos quedamos cortos, vea lo que está sucediendo, en este mundo, vea cuánta crisis, cuánta necesidad, cuántos abortos, cuántos incentivos de vida, ese es nuestro entorno, pero ahora veamos, a nuestro ser, personal, cómo vamos a hacer, para que, abrirle, la recámara de nuestra vida, si señor, resulta, que entonces llegan las pruebas, que entonces llega la enfermedad terminal, que entonces llega, que un ser querido está en prisión, o que uno de nuestros seres queridos falleció, o que uno de nuestros seres queridos está perdido, y entonces ahí si queremos hacer el centro de nuestra vida, pues aprovechemos mis hermanos, hay que hacerlo el centro de nuestra vida, hay que decirle si de manera consciente, el señor y yo de Jesús los cruza, usted y yo, tenemos una decisión, que nos da la libertad absoluta, absoluta, y como estamos acostumbrados, en nuestros temas, de este seminario de vida en el espíritu, brevemente, en un segundo, tenemos que dar, nuestro testimonio de vida, aquí, en estos medios de comunicación, no tenemos todo el tiempo, pero este testimonio de vida, nos ayuda, a seguir adelante, en estos últimos dos años, esta servidora del señor, ha tenido situaciones difíciles, y no es que yo me gloríe de mi persona, no, estoy confirmando, y reafirmando, el señor y yo de Jesús en mi vida, porque tuvimos situaciones personales, extremadas, donde perdimos todo, todo, mis hermanos, todo, pero ¿sabe qué? le voy a decir algo bien importante, esta persona que está aquí, perdería todo, pero no perdió a Jesucristo, no perdió a su señor, no perdió a su señorío, y ese señor, y ese señorío, nunca me dejó sola, estos dos años, siempre estuvo ahí, con su mano amiga, siempre estuvo deteniéndome, y voy a hacer, un énfasis, en estos dos años de vida, hubo un muchacho, que se fue, de casa, y estuvo lejos de casa, y perdió todo lo que tenía, como lo dice, el hijo pródigo, es verdad, y no tenía trabajo, y no tenía alimento, y no tenía pecho, ¿sabe lo que hacía? Ese muchacho, caminaba kilómetros, para ir, a que le regalaran, un vaso de leche, mientras limpiaban, los excrementos, de los animales, así es esto, mis hermanos, y ese muchacho, recibía este vaso de leche, y volvía a caminar, y iba a la tienda, y lo cambiaba, con un trozo de pan, y esto es real, y esto es benírico, y sabe que nos sacó adelante, el señorío de Jesús, su amor, su misericordia, su ternura, porque decidí, hasta este momento, hasta hoy por hoy, que Él sea mi Señor, que Él siga siendo mi Señor, que Él haga lo que quiera, en mi vida, en el momento que Él quiera, a la hora que Él quiera, y en el momento que lo disponga, vamos, a terminar esta temática, hay muchísimo que hablar, hablamos, poquito de este señorío, pero yo sé, que el Señor con su gracia, y con su misericordia, con el Espíritu Santo, que nos da, nos puede aceptar, ayudar a aceptar, este señorío, solo no podemos, el Espíritu de Dios, es el que nos puede, ayudar, aceptar, este señorío de Jesús, hacerlo propio, a vivirlo, y si, vamos a, a decirle, y recordar la palabra, que dice aquí, en Apocalipsis, yo, amo, yo corrijo, a los que están conmigo, a los que me aman, yo los amo, y los corrijo, y a veces, necesitamos, correcciones, extremas, para poder vivir, este señorío, el señorío de Jesús, hoy toca, a su puerta, a su corazón, a su historia, a sus pensamientos, él, no quiere nada más, que le abra, la puerta de su corazón, él quiere, no solamente, quiere estar en la sala, de su corazón, él quiere llegar, a la habitación, de su corazón, ahí donde lo necesitamos, ahí donde nadie, puede entrar, solo, con la gracia del Espíritu Santo, puede entrar, para ir, reza, haciéndome su la vida, para ir dando amor, a lo que está seco, obscuro, en tinieblas, para llegar a la depresión, a la ansiedad, a su sentido de vida, ahí por el camino, ciegos, solos, ludos, hoy el señor, viene a resalecer, su señoría, me dices, que a la puerta, te busco, te llamo, te conozco, conozco tus obras, conozco de ti, más de la nuestra, más de mis amigos, gloria a Dios, gloria a Dios, y tu presencia, sea la tengo, en mi vida, yo quiero hacer, tu voluntad, señor, yo te quiero agradar, y quiero darte, siempre, en el primer lugar, quiero darte, siempre, en el primer lugar, en el primer lugar, quiero alabarte, sin parar, todos los días, que tu presencia, sea la memoria, en la vida, de mi vida, de mi vida, de nuestro presente, de nuestro pasado, de nuestro pasado, quiero hacer, tu voluntad, el que rira, toda nuestra historia, de nuestro pasado, quiero darte, siempre, en el primer lugar, porque tú eres el rey, de nuestras vidas, quiero darte, siempre, en el primer lugar, abre nuestro corazón, de gozo, porque tú eres el rey, de nuestra vida, de mi vida, y siempre, para siempre, amanecer, bendito sea gracias a Dios gracias Señor por regalarnos un señorío Señor que es un señorío lleno de amor que es un señorío de muchas de fe de los reinas con amor no eres un tirano que vengas a ofrecer sino eres un Dios bueno que quiere invitarlos a que nos sometamos a ese amor a Dios que tienes para cada uno de nosotros quien decía el Padre y el Padre y el Padre y el Padre el Señor quiere corazones enamorados que todos nuestros corazones sigamos impulsando y agrandando y agrandando ese amor por ti para que nuestra decisión finalmente sea la correcta aceptarte a ti Señor y así como dices es dejar de entrar a lo más típico de nuestro corazón aceptarte pero con un sí con un sí definitivo que sea la voluntad en cada uno de nosotros que sea lo que tú quieres cuando tú quieras en el momento que lo decidas este es el día maravilloso en que cada uno de nosotros vuelve a reflexionar todo aquello que hemos querido y sabemos Señor que tú ya nos compraste con la sangre preciosa de tu cuerpo somos tuyos que pertenecemos Señor pero esa decisión tendrá que salir de cada uno de nosotros cada uno de nosotros tendrá que abrir esa puerta para que tú entres para que tú reines para que tú gobiernes para que tú vivas en nosotros gracias Señor bendito y alabado Señor si tú eres el que vivirá el número uno de mi corazón al tío de mi corazón tú eres el que vivirá el número uno de mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy si tú eres el rey el rey de mi vida el número uno de mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy si tú eres el el rey de mi vida el número uno de mi corazón a ti yo te rindo todo lo que soy si tú eres el rey lo que eres siempre mi hermano lo que dicen las sagradas escrituras en Apocalipsis yo corrijo a usted con amor y con amor gloria a Dios que hermoso mi hermano si ustedes de verdad no sintieron lo que yo siento quiere decir que necesitamos sentarnos un poquito y discernir un poquito mejor saborear este tema que acaba de compartir nuestra hermana Ceci Gómez de verdad mis hermanos yo verdaderamente estoy estaciado de felicidad volví a vivir este señorío gracias al Espíritu de Dios que habita en el corazón de Ceci y que se hizo sentir a cada uno de nosotros de verdad mis hermanos les recomiendo vuelvanlo a repetir ustedes tienen la oportunidad esa es la ventaja de los medios de comunicación que nosotros podemos repetir una y otra vez todos estos momentos que son claves en nuestra vida de conversión que son claves para la felicidad que buscamos no podremos encontrar la felicidad en el mundo el mundo no nos la da no nos la da Cristo nuestro Señor para la gloria de Dios muchísimas gracias Ceci me encantó de verdad estoy emocionado de verdad gloria a Dios la gloria es para el Señor no hay palabras para expresar el amor que yo siento por mi Señor no hay palabras y ahorita viene a mi mente este hace dos días fuimos a un pueblecito y ahí está un altar de un Cristo de un Cristo que yo nunca había visto y este Cristo se llama el Cristo de los afligidos y me recordó todo esto el Cristo de los sumibles y yo ahí mirándolo lo miraba con un Cristo ensangrentado sus pies llenos de sangre y yo pensé Señor estos pies llenos de sangre fueron los que salieron a buscarme encontrarme en el camino como usted en este momento y yo sentí en mi corazón y se lo tengo que decir yo le preguntaba ¿qué quieres decir en tu tema? y ahí sentí en mi corazón quiero que me presentes así como me estás viendo soy el Cristo de los afligidos de los humildes así quiero que me presentes no me presentes como un Cristo glorioso extraordinario maravilloso y bello de ese que hay en todas las basílicas del mundo no quiero que me presentes así el Cristo de los afligidos el Cristo que viene a buscarte aquí mi amor alabado sea el Señor pues muy bien mis hermanos bueno pues ya saben ustedes aquí nos esperamos la próxima semana en los viernes ya saben que ustedes a las 9 de la noche estaremos por ahí con cada uno de ustedes no dejen de compartir este tema miren la verdad vale la pena vale la pena es una joya volver a vivir estos momentos que Dios nos bendiga y nos vemos muy pronto hasta pronto un feliz año nuevo con este camino a nuestras bodas de hoy y nos vemos Gracias.